Hoy les explicaré cuánto debe medir la bobina de alta de una DR650 o una FreeWin. Acá les voy a mostrar. Voy a empezar acá a tomar las medidas. Tomar acá las medidas. Acá me dice que el devanado primario de la bobina de alta me debe medir... ...me debe estar midiendo de 0.7 a 0.12. Acá me está midiendo 0.02. Según el manual está fuera de parámetros. Acá vamos a medir el secundario. En la escala de 20 kilogolmios. Se mide entre los dos cables de alta. Una boina de alta. El manual dice que debe estar midiendo de 23 kilogolmios a 25 kilogolmios. Y en este caso está midiendo 4.11 kilogolmios. Pero la bobina está buena. Eso es lo que dice el manual. Pero la bobina de alta en esta moto está buena. Está trabajando bien. O sea que el manual no está dando las medidas correctas. Porque la bobina de alta está trabajando en excelente estado. Entonces para que tengan ahí más o menos unos parámetros. Para que no se confundan y no vayan a creer que porque le da estas medidas y el manual dice otro... ...no vayan a pensar que la bobina de alta está mala. En este caso esta bobina de alta está en excelente estado. Por favor, وiremos a tener queien. おropear. Agua. 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 Agua.